Niño, levántate ya, que ahí viene María y dormido estás, ya viene María y dormido estás. ¿Qué estás haciendo? Porque le partan la mamá. ¡Que le partan la rosca, Reyes! Apenas salió el ángel. ¡Que le partan la rosca, Reyes! ¡Que le partan la rosca, Reyes! ¡Que le partan la rosca, Reyes! ¡A ti también! ¡A ti también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Alizón! ¡A mí también! ¡Este es la porra! ¡A ver, Liss! ¡Saca el mono! Liss, la porra te respalda, Liss. ¡Esta es la familia! ¡A quién le salió a mi tío! ¡Ay, pobrecito, me apaga! ¡Que mate un borrego! ¡A ver, a ver, a ver el mono! ¡Bien bendecido, Reyes! ¡Bien bendecido! ¡Todos a su rancho! ¡Y Reyes! ¡Vas a tener más nietos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hijos! ¡No, nietos! ¡Ah! ¡Tío! ¡Mapá! ¡El sugar! ¡El sugar! ¡A ver! Dice Yadie, ¿qué hacen? Pues aquí estamos todos No, ahí voy de regreso, tía Ya sale Hola, en este video les voy a mostrar el rancho de mi papá Está ubicado en el Valle de Mexicali Y tiene pacas, tiene borregos Cuando venimos aquí al rancho es relajación total Y a comer y comer y comer Y música Pero como en todos los videos tengo que quitar la música Pues solo les voy a estar narrando un poco Miren, venimos y cocinamos en el fogón Yo vengo muy poco, pero cuando vengo lo disfruto mucho, muchísimo Mi papá, mis tíos y al rato llega más familia Anoche nos reunimos a partir una rosca de reyes Porque mi papá se llama reyes Nos quedó y nos la trajimos Y aquí disfrutándola con cafecito Andamos en el rancho de mi padre A ver, vámonos de caminata ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿La de Chupilarca? ¡Vamos! 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 Estoy mostrando el rancho de mi padre ¿Hasta allá donde está el otro bar de San Jose? Para allá es de julio Ajá, pero es junto pues A ver Liz, por favor voltea para encontrarte un novio Yo ando en busca de un novio guapo para mi prima Ella es muy divertida Un tiempo no fue divertida pero ya es ¡Vamos! Estaba viendo la madera Sí ¿Qué le cuento? ¡Ya! 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 ¡A ver Arat! ¿Quien traes abajo del sombrero? Mi cara Vamos a guardarlo acá lo más relajante que puede haber para mí, venirme al rancho y entrar caminando a gusto, aquí viene mi sobrino Santi el Chilo, él está haciendo un canal, ¿cómo se llama Santi? Sideside Crushers, todavía no sube videos, pero va a subir también, van a estar muy perronos, para acá niña, suelta el palo, te vas a caer, suelta el palo, o no corras, suelta el palo, uy, que te regalo, aquí ando viendo a mis compañeras, hola, tío, aquí que, ay, el bebé, ay, qué bonito, está comiendo, mire, hay tres bebés, mira, 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 no sé, ese es el que lo parece, ay, lo que todo mundo le quiere dar ya, mira otro cafecito, le digo algo, le compro unos dos, así, ay, mami, de esa idea, si quieres andar conmigo, mejor, 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 a ver, a ver, mi tía carmelita, haciendo taquitos, muy deliciosísimos, yo le voy a decir a carmelita, pero luego me va a decir, qué tía, dígame, cómo me va a decir, si le digo carmelita, pero no le voy a decir, mi abuela, si le damos un taco, un taco, uno, dos, otra vez, tomá lindo, dos, 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 ¿Queso? ¿Eso no? Ya le puse queso. Ahora le enseñamos como se prepara un rico taco. ¿Quieres aguacate? ¿Avocato? No, gracias. Cuando me dijiste de la soda. Espérame tía, yo te voy a parar ya. Nunca en su piel. Si es claro. A la una. Suscríbete al canal. ¡A la una. Vida al canal.